un unboxing de un paquete que me ha llegado en sábado y yo la verdad no esperaba nada así una sorpresa inesperada de esas buenas, de esas positivas y basta decir que bueno, ya si el día de los resultados de la Yandex desde aquí un felicitación a todos los ganadores y a todos los participantes en especial a nuestros representantes españoles como pueden ser PC Nono, Dani Volatil o Furillo y ADVD y Molomazo que también estuvo ahí y bueno, un día pues especial por varias cosas espectroneras y este paquete, a ver qué es, porque ya os digo, el nombre no sale, viene de Huelva y esto, qué demonios es, por mensajero nada menos y bueno, vamos a abrir, vamos a ver qué lleva vamos a ver qué lleva como veis un paquete pues así no sé, de un tamaño grande pero tampoco mucho y no sé qué puede ser la forma es cuadrada vamos a ver qué sale de aquí a ver, vemos qué sale me estoy peleando con la caja sale otro paquete de estos que llevan un típico papel de petar y una caja una caja está dada la vuelta vamos a ver la caja le doy hostias mirad qué pone ahí un ring box birch birch box una caja así, chulo y aparece la reliquia atención, ya sé lo que es ahora ya sabemos lo que es vemos aquí lo que parece la copia física de la reliquia qué guay voy a aceptar esto qué bien protegido todo la verdad vamos a ver vamos a ver con qué cariño, ¿no? las cosas se hacen hoy por hoy vamos a sacarlo del todo y vemos que hay un papel ahí que pone año del señor 2020 Javi, este pequeño detalle es para agradecerte el apoyo que me has prestado sin conocerme de nada y lo fácil que me lo has puesto todo espero seguir enviándote más de estas cajitas en el futuro eso quiere decir que la reliquia no será mi única obra gracias por todo lo que aportas a la comunidad ZX un abrazo de Pabis Grandis a Cervus Eric o algo así pues chulísimo, tío hostia que no es chulo esta dedicatoria, eh joder con perdón joder cómo te lo has currado y mira un papel para todo todo muy cuidado, tío joder la leche a ver y vamos a ver la cinta ya que estamos ¿no? no vamos a a estar sin la cinta ¿no? vamos a abrir la cinta y os la muestro ahora mismito y ahí está la cinta la portada realmente chula con el ralando ahí matra por supuesto vemos la parte de atrás y bueno aquí vemos la la historia un poquito también y vamos a verlo por dentro que sabéis que siempre me gusta ver vale bueno hay 48K ZX Spectrum Ángel Colasso que es Rolando y 128 vale ahí vemos un personaje y ahí el protagonista muy guay y vamos a ir a sacar lo que son las instrucciones vale para que se vean también ¿no? que no nos queremos solo en lo que es la cinta obviamente vamos ahí vamos a ir y ahí tenéis las instrucciones nos explica la historia los créditos de las músicas fijaos que tiene como este aspecto de 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 pergamino ¿no? está muy bien está muy chulo eso da un efecto muy guapo ¿vale? lo de la carga pues ya lo veis realmente chulo ¿eh? o sea realmente y el juego bueno ya lo traje al canal ¿visteis el directo? el juego es 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 una delicia en el sentido de este año los dos mejores para mi gusto han sido claramente de de los bueno los dos mejores o de los mejores han sido la reliquia eh Cocoa 2 Vampire Venganse son de los mejores por no decir los mejores ¿no? pero bueno ya lo veis y este este vamos copia física muy guapa el detalle de la caja y el papelito este han estado muy bien pues nada Rolando ahora que es lo mismo Ángel muchísimas gracias por por todo muchísimas gracias por por este detalle casi un detalle muy guapo y mira que me ha gustado la cinta pero el papel en la dedicatoria esta me ha encantado directamente me ha encantado lo he dicho muchísimas gracias eh por cosas así uno se enorgullece de 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 apoyaros no es que o sea o sea en si no era necesario que me enviara nada ni él ni ninguno de los autores como me ha hecho en el anterior como os mostré en el anterior vídeo de compras y que también me regalaron cosas pero da orgullo y la verdad en serio muchísimas gracias y por cierto os recomiendo el juego la reliquia un juego que está muy bien y que también tenéis en MSX pues nada chicos muchísimas gracias una vez más un fuerte abrazo nos vemos pronto y chau no 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 Gracias por ver el video.